El poderoso es el que vive por siempre, gloria y honra al Espíritu Santo, gloria y honra al Padre del Espíritu Santo, gloria al que vive, reciban todos un cordial saludo, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere en esta tarde que ya estamos aquí para agradecerle al Señor, porque nos dio un día más de vida, oh gloria al Señor, aleluya. Vamos a dar lectura a Éxodo 14, 14, hacemos una oración y comenzamos la adoración al Señor, oh gloria al que vive por siempre. Éxodo 14, 14, la palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo voy a volver a leer, guárdelo en la tabla de su corazón, cuando usted esté pasando una prueba, una atribulación, acuélgese de ese versículo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al que vive por siempre, aleluya. Amantísimo Señor, Dios Padre, a ti damos gracia, gloria y honra. Gracias, gloria y honra, por siempre te damos, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias, Padre, por todo el pueblo que hoy está en pie. Gracias, Señor, porque a ti te plació que estuviéramos aquí. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, te damos por siempre, Señor. Bendice, oh, Señor, esta palabra, este servicio. Bendice a los que están a través del lente, oh, gloria al Señor. Bendice al pueblo que viene a esta casa y al que va a otras casas, oh, Padre Santo. Sabemos que eres justo y que tu misericordia se renueva cada mañana. A ti damos gloria y honra por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Amén, oh, gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Si estás agradecido del Señor, acompáñame con tus palmas, oh, gloria al Señor, aleluya. Amén. Cambiaré mi tristeza, Señor. Cambiaré mi depuerza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, yo se entregaré por el gozo de Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y mi enfermedad, yo se entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. 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 Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. La, 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 la No me desvise por tu gracia No me desvise por tu gracia Yo devido a la canción Cómo no me vendrías Cambiaré mi distancia Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Los entregaré por el gozo de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El Señor es bueno y Él cambia, gloria a Dios, todos los escenarios ¡Gloria al que vive por siempre! Estés como estés, adora y alaba al Señor por siempre ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Se acabó la sequía en tu vida, Señor ¡Ay, Señor! Los entregaré por el gozo de Dios Los entregaré por el gozo de Dios ¡Aleluya! Tu presencia irrumpa en ti Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra En los cielos te abran a ti Tu presencia irrumpa en ti Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos te abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria se abren las nubes Su gloria se abren las nubes Podemos ver al Rey ¡Ando, aleluya! Están rompiendo los cielos Su gloria está desentiendo Un hueco se abren las nubes Podemos ver al Rey ¡Ando, aleluya! Gloria al que vive a la lucha Que los cielos se abran hoy a tu favor Ángeles que suben Ángeles que bajan 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 Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Maravilloso Jesús, milagroso Señor Vienes en el lugar de tu presencia Me haces en ver tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Creo que lo que harás Creer en mí Creo en ti, Jesús Creo que lo que harás En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar Y partir mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Quiero esperar En el lugar de tu presencia Me haces en ver tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Jesús Que lo que harás En mí Creo en ti Jesús Que lo que harás En mí 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 Gloria a Dios. Generoso Dios. Toda gloria y toda honra está ahí en la gloria al que vive. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibirlo. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Todo es para ti, oh, mi Señor, porque todo proviene de ti. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Reo en ti, Jesús, en lo que hagas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigue la Dios, aleluya, haciendo cosas grandes, maravillosas. Jesucristo Así cree en lo que el Señor está haciendo en ti Gloria al Señor, aleluya Poderoso el que vive por siempre Hasta aquí nuestra parte, el pastor con ustedes Aleluya, que lindo es el Señor Gloria a Dios Así que Vamos a dejar Esta música de fondo, gloria al Señor Damos toda la gloria La honra a Dios por este hermoso día Por una vez más en su presencia Gloria al Señor Hay algunos hermanitos enfermos que nos han llamado Seguimos orando por ellos Pero estamos aquí, verdad Porque tú estás ahí a través de Facebook también Y si Dios permite Que otros hermanos puedan llegar Pues gloria al Señor Vamos a estar aquí para servir, gloria a Dios Amén En esta subcarta Iglesia Jesús El Príncipe de los Pastores Primera de Pedro 5-4 Ubicada en el 43 de la Summer Street En Potocer, Rhode Island Aleluya Donde estamos Obrando ya para Prácticamente Cuatro años Y no estamos Muy mal ¿Verdad? En cuanto a los cálculos Así que damos toda la gloria a Dios Estamos bien contentos Por todo el progreso Que han tenido Muchos hermanos A distancia A la cercanía Por el progreso De la salud de Surieli Que nos ve por ahí Dios te bendiga Amada hija Pronto esperamos verte por aquí Gloria al Señor Estamos bien contentos De lo que Dios está haciendo También a larga distancia Con familias Estoy maravillado Gloria al Señor Porque cuando Los de cerca Muchas veces Te rechazan Dios trae gente de lejos Dios va a seguir la obra No importa Quien esté a tu favor Quien no esté Si Cristo te puso Dios va a seguir haciendo cosas grandes Si Dios no nos puso Pues gloria a Dios Se acaba todo Pero como Dios nos puso Pues Dios sigue haciendo cosas grandes Y estamos viendo La mano de Dios Ya pronto Si Dios permite Esta semana Antes del domingo Vamos a estar poniendo Lo que pasó en Florida Tenemos Evidencia Evidencia De Los acontecimientos Que ocurrieron en Florida Donde una familia Gloria al Señor Ha entregado su vida a Cristo Y ha decidido caminar Conforme A la voluntad del Señor Y la pasamos Súper chévere Gracias al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Y siguen dando fruto Que es lo más importante También tenemos Otras Obras lindas Que Dios está haciendo A través de otros amigos También en ese lugar Gloria a Dios Donde está restaurando La familia Restaurando El altar De Dios Trayendo las almas Que Pues pasaron Muchas pruebas Amén Y tuvieron muchos contratiempos Sin embargo Dios siempre Ha estado ahí Para ayudar En el proceso En la prueba Porque ha sido Un poco fuerte Para muchas personas Gloria al Señor Pero el Espíritu Santo No nos ha fallado Amén Amén Ha estado con nosotros Así que estamos viajando Y próximamente Vienen más bien Amazanda Lama Soja Lima Estalla Siento la gloria de Dios Veo palmas Por ahí Veo arena Veo sol Veo playa Gloria a Jehová Porque nos vamos Otra vez de nuevo Gloria al Señor Amén Y ya próximamente Yo no soy de las personas Que celebra aniversarios De iglesias ¿Por qué? Porque entiendo Que el que debe De celebrarse Se llama Jesús Y no yo Porque yo no morí En la cruz Fue Él Amén En todo caso Damos gracias Día a día Cada día Es una celebración De un día más En Jesús Más allá De lo que muchos hermanos ¿Verdad? Entienden Y celebran Aniversario Gloria al Señor Pero sí Celebraremos Nuestro aniversario Número 20 De la unión Entre mi amada esposa Mi bella Eni Dimaris Rivera Vega A ella no le gusta Que venga Su segundo El midnight Pero a mí me encanta Ese nombre Ella es toda hermosa Por dentro y por fuera Y Dios Nos ha preparado Algo especial Que el año que viene Se van a acosar Ustedes con nosotros Amén Así que estamos Bienvenidos Por todo lo que Dios Está haciendo Con su casa Su familia Gloria al Señor Aquí están los hermanitos Que Dios trajo Hermano Gloria a Dios Amén Hay algunos hermanos Como dije al principio Que están enfermos Oyeron hermano Y los van a acosar Y los van a acosar Aquí Pero gloria al Señor Estamos contentos De verle Aleluya Y seguimos ¿Verdad? Amén Adorando a Dios En todo Esto es la gloria De Jehová Que ha nacido Sobre nuestras vidas Dios se ha nacido En este lugarcito Donde mucha gente Pues ha dicho No Dios no está ahí Aquello o lo otro Pero mire Cuando usted abre la Biblia Y usted ve La vida de los hombres de Dios Usted compara esa vida Con la de nosotros Es igual Hay iglesias Donde ¿Verdad? Adoran mucho a Dios Cantan Y hay muchas actividades Lindas Pero falta El mejor invitado Que se llama El Espíritu Santo Aleluya Y el Espíritu Santo Redactuye Corrige Enseña Insta Tiempo Afuera de tiempo Amonesta Amén Era el Espíritu Que andaba con los apóstoles Era el Espíritu Que andaba con Cristo Era el Espíritu Que andaba con todos Los profetas De la antigüedad Amén Ese es el Espíritu Que tenemos ¿Cuántos quieren El Espíritu de Dios aquí? Yo no sé Pero yo quiero El Espíritu Santo Que me acompañe Más aquí Más siento La gloria de Dios Se me quedó El teléfono En mi casa Cuando veníamos Acostumbramos Llegar temprano Para orar Para que se sienta La presencia Freddy Yo sé que tú Sientes algo Aquí especial ¿Verdad que sí? No sé Como que se Yo siento Todos los bellos Como dicen En dominicanas Gran ojados Pero por dentro Y por fuera Yo sé que son Los ríos de agua viva Que corren por el ser De aquella persona Que cree Por dentro de ti También está Esos ríos de agua viva Salí a buscar El teléfono Y había un ser parado En la puerta De al lado No sé si te pasa Como que ves Que hay alguien Y no lo habías visto ¿Verdad? Y mira Que no hay nadie Pero había un ángel Ahí en la puerta Dios sabía Que el teléfono Se me había quedado Que quería el diablo No sé en el camino Pero la Biblia dice Que el ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Hermano Siéntase contento Siéntase contenta El ángel de Jehová Está sobre tu vida El ángel de Jehová Está sobre ti Para cuidarte Para defenderte Para ayudarte Para guiarte Para redalgúe Dios redalgúe Nos dice Esto no está bien También Esto pasó así Esto así Amén Y lo importante Es que tú seas receptivo A la voz del Espíritu Para que puedas Amén Dale la gloria a Dios Porque eso es darle la gloria Cuando uno baja la cabeza Y dice Vela Señor Tú tienes razón Le estás dando la gloria a Dios Amén Así que El Señor está con nosotros Gloria a Jesús Vamos a buscar la palabra Gloria a Dios Para No quiero ser gravoso En tanta Verdad Elocuencia De parte del Señor Pero tengo que decir Las cosas grandes Que Dios está haciendo Amén Con esta casa Y con muchos amigos Hermanos Que estamos bien contentos Por sus vidas Amén Gloria al Señor Bueno Yo hablé de multitudes La semana pasada ¿Verdad? Sí ¿Cuántos están preparados Para recibir Las visitas Que vienen hacia acá? Santo mi Dios Aleluya Y a lo mejor Venga el domingo que viene Y no venga nadie Y a lo mejor Venga el otro domingo Y usted no venga Pero el pastor dijo Que viene a visita ¿Dónde está? ¿Cuántos están dispuestos A creerle a Dios? Amén Cada vez que yo oro Yo lo que veo Gente entrando Gente entrando Y si son más de mil Se los manda La hermana Nubi Para allá Para su casa ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Sí porque la hermana Quiere prepararle En este campo Hacemos dos servicios Hermana Nubi Que lindo es el Señor Veo mujeres como ustedes Hermosas por dentro Y por fuera Con mucho respeto A la hermana Nubi Y mi hermana Caballero como Freddy Sincero Hermoso por dentro Y por fuera Vestido de elegancia Dios trae gente aquí Con ropas de colores Veo mujeres vestidas De ropas Como de flores Colores rojos Colores llamativos Color azul Brillante Veo un pueblo Llegando a este lugar No sé cuántos son Aleluya Pero cada vez que oro Veo que entran Y muchas veces Llegan como alborotado Porque vienen Dejándolo todo Por el Señor Cuántos han dejado Todo por Cristo Todo por Cristo Todo por Cristo Mire hermanos A mí no me ha ido mal A mí no me ha ido mal Yo he tenido Unas peticiones Que Yo lo que quiero Es que usted Te la viva Ya por ahí Vemos un avión Que despega Para Colombia Pronto también Pero ese avión Antes que se vaya Yo le voy a decir Al piloto Como esta mujer Que uno me la traiga Para acá Yo voy a tener Problemas contigo Y si este hombre Se monta en ese avión Y tú me lo dejas En Colombia También vamos a tener Problemas Porque ellos Pertenecen a esta iglesia Aleluya Van los misioneros Para allá Yo voy a declarar Palabras sobre su vida Yo no sé cuándo es Pero usted va a misionar Y la misión es Llevar un zapato Llevar una comida O llevar una palabra Cristo te ama Donde sea El Señor te bendiga Firme la roca Porque el que los manda Los respalda Se llama Jesús Así que vamos a buscar La palabra rápido Para glorificar al Padre Está Gloria Al nombre de Jesús Un segundito Gloria a Dios Está en Juan Capítulo Gloria a Dios Les digo ya Capitito El libro de Juan Juan veinte Juan veinte Juan veinte Veinticuatro Al veintinueve Vamos a leer Siempre les insto A que si pueden En la semana Saquen unos minutitos Para leer el capítulo Anterior Capítulo diecinueve Y el capítulo No sé si tiene veintiuno Pero el capítulo siguiente Para que usted siga La secuencia De lo que la palabra Le está enseñando Orea los versos anteriores Y los versos después Amén Y también Le voy a dar otra clave Si usted no entiende Cuando lee Ore Aquí hay una clave Y esta es otra Otra palabra Que vamos a Estar aprendiendo El eurusco Le dijo a Felipe Cómo yo voy a entender Si nadie me lo explica Ahora no está Felipe Pero está el consolador Que sea el Espíritu Santo Cuando usted no entiende Algo del Espíritu Santo Yo no entiendo esto Que quiere decir Y tú vas a ver Que van a venir Como una voz a tu mente A tu corazón Y te va a decir Entra aquí Esto significa O te va a decir Esto es lo que significa O te va a llevar A más información Donde tú vas a Profundizar En el Espíritu de Dios Amén Juan 20 Verso 24 Dice a la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y los guerreros Y las guerreras Dice Amén Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dígimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viene En sus manos La señal De los clavos Y me tiene En mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiene En mi mano En su costado No creeré Ocho días después Estando otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Y se puso en medio Y les dijo Pasa a vosotros Luego dijo a Tomás Por aquí Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela En mi costado Y no seas incrédulo Si no creyente Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Cierro a tu solo padre Por la gloria De tu hermosura Por tu palabra Jehová Dios mío En el nombre de Jesús Bendice este lugar Con tu palabra Tu presencia Queremos solamente Tu presencia Más que suficiente Tu presencia Dios mío Llevándose Nuestras cargas Aflicciones Nuestros pesares Jehová En el nombre de Jesús Y tocando Las multitudes Que tú traes A través de Facebook Porque son tuyas Porque las ganaste La cruz del Calvario No las ganó Hombre alguno No las ganó Ninguna institución No las ganó nadie Solamente tú Jesús A ti damos gloria Honra y alabanza Amén Porque tuyos Son los glores Para siempre Amén Dejamos a tu bendición En tu palabra Para que sigamos Caminando En por de ti Y el pueblo dice Amén Amén Pueden sentarse Gloria al Señor Vamos a predicar Bajo el tema Ver para creer Ver para creer Dígale que está a su lado Ver para creer Ver para creer Como el símbolo de pregunta Ver para creer Ver para creer Ahora dile Tienes que ver Para creer Tienes que ver Para creer Aleluya Dice la Biblia Que Jesús había resucitado El punto número uno Es que antes De que él había resucitado Que él había dicho A sus discípulos Él le había dicho A los discípulos Me voy Pero volveré Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez Así dice la canción Del viejo San Juan ¿Verdad? Ya me voy Que lindo es ¿Cuántos aman La gloria del Señor? Hay una canción También en Colombia ¿Sí? Usted sabe que tengo Un sentir bien grande Por los ancianos No sé si me ha notado Pero tengo algo Con los ancianitos La gente mayor Porque padecen Tantas necesidades A la hora De despedirse ¿Amén? Amén No quieren salir De su De su área Gloria al Señor Así que Si usted tiene ancianos Esto no estaba En el mensaje Pero esto Yo no lo estaba Conocer Gloria Ómelo Ámelos Llámelos Cuando pueda tocarlos Abrácelos Comparta con ellos Coba el celular Y déle contra el suelo Si tiene que darle Y saque tiempo Para su anciano Apague el celular Gente que Se sienta Ay abuelita Sí Aquí están en Facebook Viendo lo que aquella pone El otro No saque tiempo Con su anciano Saque tiempo Con su abuela Su abuelo El tío Que está mayor Porque usted Lo va a ver hoy Pero a lo mejor Mañana ya no van a estar ¿Amén? Oh claro Llego por ahí Gloria al Señor Tengo que llamarte Ah Yo no te llamaste Tú me dijiste Que no te llamaste Ah Te tengo que llamar Ah Yo no tengo para Ahora Gloria al Señor A contarle A ver Un abrazo Y tú entras a pelearme A ver ¿Cómo es tu paime? A mí es moda A mí es moda ¿Verdad? A mí es moda Yo ya me voy a decir A mí me voy a decir Yo te bendiga Buenos días Como estás Nene No me llamaste No ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Freddy González Freddy Jajaja Aleluya Qué linda La familia De señor ¿Verdad que es diferente Aquí El ambiente Yo quiero que sea así Que sea la misma de Cristo yo no te llamé porque tú me dijiste de la compra, yo dije bueno amén, así que seguimos bueno, yo estaba hablando de los ancianos y Carol que se aproximan estaba hablando de que se relacionan pero lo que quiero decir es que Señor me estaba haciendo sentir su amor, su cariño a los viejitos y si tienes viejitos en los nursing homes estamos dispuestos a visitarlos porque estos son sus últimos días de la tierra y van a esperar al Señor pero imagínese que sea usted que usted sepa que se va a ir amén, usted quiere por lo menos tener esos días gozoso, gozosa muchos viejitos se han ido, unos en las cárceles otros en los hospitales otros en los vacíos de ancianos demos siempre gracias al Señor porque nosotros estamos aquí libres hay viejitos que han muerto en la cárcel anoche estaba viendo una serie de una situación que pasó con una señora y la señora eliminó como nueve personas por jugar el seguro social de una forma los atormía decía que los cuidaba en la casa y les metía pastillas los sedaba hasta que los mataba y después los despejaba y que estaban bien enfermos y se desaparecían metían un munte para el año 1988 es una verdadera historia no sé en qué estado fue pero estaba desviada y todo hasta que chequearon ahí una persona detrás de otro que estaba una persona con padecimientos mentales estaba allí y la que los cuidaba estaba pendiente a esa persona y de momento él se desaparece y ella dice ¿cómo así? si él viene de Sudamérica no tiene familia y se fue y que con una familia estaba raro ella sentía que había algo raro ahí hasta que le mandaron a los policías chequear el bueno y bueno si usted la quiere ver yo se la pido está por Netflix para seguir gloria al señor el tema pero terminando lo de los viejitos esta señora llegó a 82 años en la cárcel y ahí murió sola en la cárcel en las rejas o sea nuestros parientes los que están en Facebook debemos de cariño aprovechemos que estamos libres aprovechemos que tenemos al Espíritu de Dios al Espíritu Santo démosle un abrazo amén Jesús siempre te va a amar Jesús no te va a dejar gloria a Dios amén así que Jesús le decía me tengo que ir me van a hacer esto los principales de la sinagoga me van a azotar me van a hacer daño pero es necesario que yo me vaya porque tengo que dejar el consolador Jesús le había avisado a sus discípulos que era lo que él iba a hacer mas sin embargo quiero que entienda algo los discípulos caminaban con Jesús estaban con Jesús veían a Jesús mas muchos no creían en Jesús por eso yo le digo que si vienen mil multitudes se las matamos a nubias para que ya se entreguen en su casa ahí con ellos yo me conformo con doce nada más doce quince personitas aquí si porque los que traen madre con hijos empiezan a platicar y los nubes empiezan a coger a brincar por la panca y a aquella la hermana ya no le gusta porque el nubes viene y le le jaló la falta o empieza a traer algo y yo no me puedo concentrar en el mensal porque el hijo de la fulana son tantas y tantas cosas que pueden suscitarse que la iglesia que busca multitudes tiene que estar atenta a que va a enfrentar todas estas cosas si tu estas preparada si tu entiendes iglesia que tu estas llena de Dios y que puedes amén como saludo que te llegue esa sabiduría y esa inteligencia pues que te traigan Estados Unidos completo aleluya pero yo diría algo no seamos como los predicadores de hoy en día porque el predicador de hoy en día se pone aquí como una estrella y tu lo ves con tanta locuencia y tanta cosa pero cuando la multitud se va y quieren hablar con el te salen dos o tres encima y dicen no usted no puede hablar con el pastor tiene que llamar a la fulana que es la secretaria el pastor se tiene que ir a esconderse a su cuarto a orar y a ayunar y que se yo ese no es el evangelio de Jesús el evangelio de Jesús le da la mano Carol me llama yo estoy ahí digo si me llama a las tres de la mañana puede ser que no me encuentre pero si ella me necesita ella sabe que las veces que me ha llamado el teléfono no suena tantas veces yo lo hago con Nubi también tiene la experiencia Freddy que me ha llamado el teléfono no suena yo no ah me está llamando Freddy yo lo dejo ahí eso es para problemas no yo no soy así porque si le vamos a servir al Señor le vamos a servir de verdad yo no puedo decir ay yo no sé ahí está Freddy con Nubi y aquí está Pepito y Carmen yo creo que mejor me voy con Pepito y Carmen déjame dejar esto porque esto se ve jalo no no se puede y hay gente que son así no te lo dicen pero sus expresiones lo que sale de ellos te da a saber quienes son ellos también le voy a decir la otra parte de la moneda también el ser muy galivoso muy entregado muy expresivo también te puede añadir porque la gente te va a fallar y en un momento dado te pueden fallar al extremo de que te pueden traicionar te pueden entregar el puñal por la espalda te pueden echar fuera como los más donados y tú dices pero ¿por qué? si ni tan siquiera me dieron la oportunidad de hablar con ellos ¿qué yo hice? me gusta algo de Carl porque Carl si te tienen que decir tú eres fea te lo dice en la cara no tiene que llamar a nadie si Carl te tiene que decir tú vienes ay mi traje wow y Carl te dice lo siento pero te ves más fea que un muerto te lo dice y yo prefiero a alguien como Carl sincera y que se vaya y siga caminando pero la tengo ahí yo sé lo que esta oveja me da hasta el punto que ella me ha dejado ¿verdad? pero yo entiendo que esa es ella a veces hay que aguantarla porque hasta los negocios quiere convertirse en Mike Tyson y me trae la caja usted tú sabe que va a haber pero ¿cómo tú me vas a dar esto? yo me voy a ¿qué pasa aquí? ¿sí? se forma un ring pero es mejor tener a alguien como Pedro y no tener a alguien como Judas salud porque Judas es calladito Judas se te pega al lado y te evalúa te mira no habla este y este se llama Judas y buscando siempre palabras para decirte cómo tú estás en palabras lindas de quitarse o decirte algo en vez de ir al grano mira yo me siento así contigo pim pam pum pam y ya se acabó y ese era el grupo que Jesús tenía de discípulos cuando él se fue él le había dicho me voy me va a pasar esto pero vengo para atrás escuche bien vengo para atrás entonces cuando llegó ese momento vemos ahí en este capítulo que estaban todos reunidos y si usted lee más antes ve las apariciones de Jesús entonces empieza a hablarle tan tan y todo maravillado wow el llanto de aquellas ovejas se convirtió en gozo que dice la Biblia que Jehová que cambiarás tu tristeza en qué en baile para los que dicen que no se puede bailar en el evangelio bueno pues entonces Dios es un buen bustero que mucha gente en bustera hay hablando disparate Jehová cambiará tu tristeza en baile punto y sacador tu lamento en baile y tu tristeza en gracias en gozo y que dice también el gozo de que de Jehová es que o sea que te vas a fortalecer con el gozo de Dios y Dios no está tribulado Dios no está triste eso que dicen por ahí no que Dios está llorando por lo que eso es embuste eso es embuste no creas cuánto embuste haya por ahí Dios no está llorando dice la Biblia que Dios está llorando no llorando cuando Cristo estaba en la cruz porque Jehová es un guerrero y no es que no no se pone triste tiene sentimientos es un Dios pero él sabe lo que está haciendo porque él no se queda en un momento él siempre está mirando más adelante la Biblia dice que Dios mira las cosas que no son como si fueran imagina un desierto en el desierto no hay agua en el desierto no hay baños públicos no hay ni McDonald's ni Burger King ni Software ahí Freddy no se pone el teterito bueno se pone el teterito se agafa una culebra y se guía el soltado y la asa tiene que ir teterito tiene que ir teterito no se puede ganar a Dios Freddy dice me preparo primero muy bien por eso yo le voy a decir algo al público yo sé que que ustedes se levantan a las 6 a las 5 a las 4 y a las 9 de la mañana le da hambre en la merienda y se les hace difícil llegar aquí a las 12 y aguantar el hambre hasta las 2 a las 3 de la tarde y yo sé que ustedes comen antes a mí no me molesta lo importante es que lleguen ahora si pueden por él preparar ese teterito ese teterito ya para las 8 de la mañana vamos directo para que estemos a las 11 y media mejor que esperamos en el Señor porque pasan tantos contratiempos y yo sé que ustedes estaban bien cansados el miércoles cogiendo los ejemplos ¿se acuerdan? que en un vistazo así y a veces digo Dios mío yo he trabajado hasta tarde y he venido y los ojos se me quieren caer y a veces para guiar o sea y no lo digo como una forma de justificación o si no tan solo sino poniéndome en el zapato de ustedes y aprovecho esto para decirle esto después que ustedes lleguen siguen llegando amén para que sigan recibiendo el refrigerio si en algún momento Dios empieza a cambiar las cosas y ese teterito llega más temprano ustedes llegan más temprano por el Señor y me traen también el teterito yo me quiero poner el teterito entonces este Jesús le aparece a sus apóstoles y sus discípulos creen unos en él pero había alguien que no creía en él como debía de creer porque creía en él pero no creía como debía de creer este alguien se llamaba Tomás por eso le llamamos a esta palabra ver para creer porque Tomás decía hasta que yo no vea el dedo en su mano o en su costado yo no voy a creer en ustedes sin embargo los discípulos le daban testimonio vimos al maestro mira como Dios hace las cosas él pudo aparecérsele ahí a todos y no aparecerá antes pero él se le apareció uno primero ¿para qué? porque él sabía quién era alaba cuántos pueden alabar la gloria del Señor una cosa va agarrada con la otra un acontecimiento con otro acontecimiento y cuando va donde ese día ocho días después fíjense que no fue media hora después fueron ocho días Dios tiene el tiempo para todo es verdad que hay gente que todo el tiempo dicen el tiempo de Dios sí pero hay tiempos que te dice Dios es ahora porque si yo estoy en mi casa y Dios me dice ve al culto y yo digo no es tu tiempo cuando tú lo pongas yo voy pero el culto es el domingo porque ese es el tiempo de Dios arranca para el culto ¿me siguen? hay cosas que Dios le dice a la gente hagas ahora y no entienden no es el tiempo de Dios Dios te está diciendo hazlo ahora este es el tiempo de Dios este es el día que Jehová escogió nos alegraremos y nos gozaremos en él ¿cuál es ese tiempo? siempre siempre porque tú no le dices al Señor que cada vez hoy salte de mi vida y después vuelve ¿cuántos le dicen eso a Dios? nadie todo el mundo quiere a Dios siempre ¿verdad? porque el vaqueo quiere el Señor miren yo estaba hablando con mi hermano está en Polonia yo soy uno que ha predicado aquí para que usted vea que la carne nos traiciona yo soy uno que ha predicado no vea la noticia porque la noticia siempre te van a decir algo que te va a descontrolar te va a preocupar te va a causar inseguridad miedo duda ¿para qué? ¿para qué lo hace? para echarle algo a la noticia y tú tengas el deseo de seguir viendo porque eso es lo que ellos ganan de que la gente se meta al televisor y los mire pero tú nunca ves en la noticia que alguien saca la biblia y te la jesita ¿verdad que no? todo es lo del hombre la ciencia no podemos cambiar a Dios por la ciencia que tengamos mucho cuidado y cuando le estoy hablando a mi hermano me dice algo de la cámara del teléfono digo no siempre un whatsapp prende la cámara y me dice mira como estoy en corto con tenis con una camisa hasta aquí sentadito y me voltea para el lado mira donde yo estoy parecía eso la parquera la jajalá la mano si puede y yo acá preocupado ya entre Polonia que los tiro que para allá que mi hermano llora y él me dice no sé si mira esto está cerca hermano aquí y me empezó a hablar y me dijo yo soy el jefe alaba cuantos pueden alabar a Dios yo preocupado y mi hermano me dice aquí hay flotas o sea grupos de soldados y cada grupo de soldados cada platún tiene un líder tiene un con un sargento first sergeant commander ese soy yo yo dije wow yo siempre quise ser soldado preguntar a mi esposa estaba hablando ayer de de la policía yo fuese aquí y me metía los pantalones acá y la bota hasta acá y ella se molestaba o sea se incomodaba no de que molesta sino que decía pero para que no te pones eso ahí si tú no eres soldado nosotros somos cargos de seguridad y acerco ocho horas y nos vamos pero para mi era más porque acuérdense que antes de aquel desorden de hombre hubo un niño y yo también estuve soldadito y yo también quise ser como Rambo es más yo me levantaba a las seis de la mañana y estaba la gallina cacareando esa hora porque la saltaba pedra y boom era una bomba y era que yo levantaba pedra la gallina a los palos y por el monte y todo y me ponía la ropa de mi tío que había estado en Alemania porque mi abuelo mi tío mi abuelo estuvo en la segunda guerra mundial él era el que preparaba se metían abajo de los puentes y le ponía bombas a todo el puente y cuando el enemigo iba manchando boom nos volaba y después iba con reconocimiento mirando y él dice que veía las cabezas picar las manos la guerra es dura pero como le dije Jehová es que varón de guerra eso es lo que pasó en el antiguo pasto que hablamos también de Saúl bueno en fin para que usted vea hay que ver para creer no hay que creer yo no he sentido nada nada que le vaya a pasar a mi hermano ni a sus compañeros porque tengo que decirlo así hay que orar por ellos también por la gente que está ahí porque en Ucrania en muchos sitios la historia es diferente y yo he visto videos crudos donde los soldados ahí porque me los han mandado por una aplicación que yo tengo de noticias que son en la calle noticias que no pasan por la televisión pero mi hermano estaba bien para que usted vea tu fe es tu confianza en quien tú confías en quien confiaban esos discípulos ellos estaban confiados en el Señor de que estaban tristes bueno pues claro porque lo vieron con el puño y pataje estaba todo roto todo sangrando lo vieron un tindado en la cruz pero él le dijo que eso iba a ser como la madre cuando está que de parto verdad que esos nueve meses yo no sé yo no sé como ustedes las madres pero duele verdad han tenido llevando los hijos allí verdad que sí cargándolo 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 y la madre se goza verdad es verdad que después cuando los hijos son grandes le dan ganas a las madres aleluya pero Jesús estaba hablando mira te van a venir dolores como de parto cuando me veas cuando veas lo que me hagan pero cuando yo venga te vas a gozar tanto aleluya entonces cuando él se le viene en esos ocho días y aparece en el medio él no fue donde Pedro él no fue donde Juan él no fue donde Santiago él no fue donde Bartolomé ¿dónde fue? directamente ¿dónde? ¿cómo se llamaba ese discípulo? no, no el incrédulo Tomás fue directo donde Tomás y Tomás aquí está mi mano mete tu dedo ahí y Tomás hizo según el discípulo y después Jesús levantó su púlica y le dijo vende tu mano acá aquí y le enseñó lo que tenía abajo porque ellos tenían otras fajas abajo esa era la que está por encima que le enseñó esta parte le dijo vende tu mano ahora por ahí Tomás y Tomás metió la mano y la pasó de un lado a otro y en Mateo y en Marco dice créanme que yo soy porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo wow santo aleluya la gente ciega al negar a Jesús ciega total porque él murió en carne y sangre pero resucitó igual en el mismo cuerpo santo tenía un cuerpo espiritual esa es la gloria del padre porque el padre es espíritu que le dijo el consejo el padre mira yo soy espíritu el que me ve se muere porque yo soy santo o sea nosotros somos pecadores estamos en tiniebla pero Jehová es santo es intocable vive allá en el cielo en el tercero el luz inaccesible él se deja ver el que quiere ver alabalo y él se ha dejado ver a nuestras vidas a través de Jesús a través de esta fe inconmovible que nos dice que que Cristo cuando murió murió como tú y como yo pero resucitó igual él no recibió otro cuerpo era el mismo glorificado o sea Cristo se convertía en espíritu y se convertía en hombre tú sabes lo que es que el Señor hace así y pasaba de un lado a otro porque no era carne no era carne solo que era espíritu tenía el poder del Padre el Padre está en todas partes por eso es que es omnisciente omnipotente primero y el último principio y fin alfa y omega entonces la gente yo no sé cómo rechazan a Cristo mira sin tener a Cristo es la vida es la vida de los hombres pero el problema que muchos le están en su alma es que tienen que ver para creer aquí no hay que ver para creer aquí hay que creer llegó no ha llegado la palabra yo voy a seguir creyendo porque cuando fue que los vio un día como hoy y cuando se les reveló de nuevo cuando fue de Tomás fueron ocho días después y siempre lo digo en mis predicaciones siempre tomé lo que yo señor y parece locura mucho pero hay gente que anda con un microwave un microondas conectan el microondas y lo abren esa es la palabra que la hermana me dio una palabra la palabra hermana y la meten en el microwave y lo hicieron tres minutos aquí está lo que el señor me dijo en tres minutos quieren que la cosa se haga a veces la palabra de Dios tarda años porque hay tiempos y Dios es el Dios de esos tiempos el tiempo de ellos en ese momento era dejarle saber a Tomás y a todos que Jesús no le estaba mintiendo el ser humano está tan difícil para creer ahora esto tiene otra moneda porque no todos ustedes lo van a creer también hay que tener cuidado de que uno cree usted despíbase por la palabra despíbase por Cristo crea lo que está ahí pero hay cosas que le van a decir a usted mira si tú me das 100 mañana yo te doy 1000 porque yo voy a mando a tus chavos aquí y eso te va a producir papá tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado ahora si tú y le presentas una necesidad o algo que está en tu corazón a Dios y en varios días viene alguien que no te conoce que habla lo que tú has hablado en privado no tienes que dudarlo no tienes que estar guau que pasó aquí será esto de Dios Dios te está contestando a través de esa persona me ve Dios usted me entiende por eso es que Dios cuando manda a su siervo a buscar a los ricos para la pobre del cordero y todos se excusan que dijo después vete por los callejones tráeme a colos paralíticos a todos que no sirva por ahí los adictos mira como esta muchachita dice ya es así ven entonces yo voy a un abogado que tiene estudios un doctor y le hablo de esta cosa y me hace eso no va con lo que yo tengo acá adentro el molde sin embargo esta que cree es más justificada primero que aquel porque aquel con los estudios niega a Jesús porque pone sus estudios en un altar pone su conocimiento en un altar sin embargo ella que no tiene nada que hace simplemente cree que cuando pase de este mundo pues le van a dar el trabajo eso se llama inteligencia eso se llama sabiduría de verdad porque el principio de la sabiduría es temor a Jehová y la inteligencia es el conocimiento del altísimo cuando tú eres sabia temes a Dios no significa que no vayas a pecar porque hay que entender la gente rápido todos los dos que no peguen pero hermanos somos un cuerpo de pecado no me vayas a malinterpretar tampoco estoy diciendo que ahora practiquen una cosa es practicar para el juego de pelota tú me tiras la bola y yo me atrevo entonces estamos practicando Freddy me la tira eso es una práctica Freddy mañana a las 4 otra vez y el miércoles otra vez vamos a practicar y el jueves eso se llama practicar hacer algo constantemente no es lo mismo que tú dices ay yo no quiero hacer esto eso le toca al señor pero él me lo ha dado para que usted lo reciba no es lo mismo que usted diga ay yo no quiero ser más así violenta y con problemas y yo no quiero tener esto señor dame paz yo no quiero por favor escuche esto Dios está analizando todo y de momento viene una situación y lo primero salió Mike Tyson en ti o en mi es normal no te sientas mal no se sienta mal el cuerpo de Cristo lo que tiene que hacer es identificarlo identificar esas debilidades y decir el señor se va a ser fuerte en mi debilidad yo soy así como dije al principio la boca cojo de ejemplo porque ella como entró por ahí en vez de decir Dios bendiga hermano y de ti yo le digo al pastor no diga ah tú no me llamaste y con el café como estuviera en la esquina y la gente mirando a la mano ella es así pero Dios la quiere así a que ella se convierta en una monja de esas que hay por ahí que tiene la falda hasta acá hasta la cabeza y una cosa así de tú sabes de un amor falso porque si no te ven como ellas están vestidas ni te abrazan ni te miran ni te atienden Dios no quiere ese tipo de iglesia ese tipo de gente no las quiere ellos él los cataloga como mariseos como escribas como gente hipócrita y para los que dicen que la iglesia está llena de hipócritas es verdad y los que están afuera también son hipócritas alaba cuánto pueden alabar a Dios el ser humano es hipócrita todos tenemos eso en la carne todos en cierto modo no te ha pasado que a veces en vez de darle la cara a algo tú dices ay no me voy por acá para que Julana no me vea eso es eso pero en Cristo vamos que aprendiendo a que abarcar Julana viene por ahí que paso Julana como esta pa amén ya gloria al señor entonces nosotros hay iglesias que buscan la transparencia eso es lo que yo quiero aquí por eso yo no quiero doctrina de ninguna clase no que pastor a mi me lo han dicho usted tiene que doctrinar a esas mujeres que eso no es problema mío aunque la que se pone yo soy Dios a mi Dios me dijo eso no a mi me dijo predica el evangelio a donde dice eso el evangelio que las mujeres no se fijen en el oro en la plata en la riqueza que no estén pendientes a que los penados parezcan una mansión en la cabeza eso es lo que dice la Biblia pero yo déjame ver hermano me dice la vuelta para yo chequearla a ver si usted está bien cuenta se prendo al diablo ni Freddy tiene esa potencia porque eso le toca a ella con Dios eso le toca al Espíritu Santo de Dios Jesús fue ante los discípulos y le dijo toma déjame ver tus falditas mi hijo tú te afeitaste bien tu padre es un mono y fue ante Pedro y dice mira tú no has abandonado no él le dijo estoy aquí Dios es un padre un padre un amigo un consuelo es tu mano derecha caíste te levanto no te julgo no te condeno ahora los que le dicen goodbye a Dios y voy a hacer y voy a hacer lo que me da la gana eso se atiende se atiende a que la palabra que está en la Biblia los machuque al final sí señor aleluya y ustedes a lo mejor dirán pero pastor yo tengo tantas cosas que pero estás en el camino así y el que habló no miente no es falso digo que lo cojo no se salga del camino para que quede derecho y también dijo la Biblia que Jesucristo es el que justifica santo aleluya quien condenará a los escogidos de Dios él es el que justifica refugia en la confianza de Jesús ¿cuántos alabamos a Dios? amén ¿cuántos dicen que Dios le puede? santo Dios ¿cuántos le dan un gran aplauso al Señor? santo y se lo doy no más bien ¿sabe por qué? porque yo porque estoy aquí no soy el del lindo la misma silla que vos pastor la tengo yo lo único que yo estoy parado aquí delante de ti entonces esa es la mentalidad que muchos tienen hoy que se enseñorean de la crey del que viene a buscar el favor de Dios a llenarse a nutrirse de la palabra por eso yo me salí de todas las filas religiosas habidas y por haber no hay nombre encima de mí de concilio ni de nadie gloria a Dios y la mayoría de los hipócritas me bloquearon me apartaron de sí porque Dios los corrigió gloria a Dios porque Dios ve el corazón no ve el hombre gloria a Dios y la obra que se manifiesta afuera sale de aquí a de ay 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 no toquen a la buena gloria del Señor aleluya así con que no se sienta mal si lo desechan si lo marginan si lo señalan usted siga mirando al horizonte siga mirando a quien lo llamó siga mirando a su maestro olvídese del concilio olvídese de los nombres siga mirando a Jesús gloria a Dios que Dios va a enderezar su casa Dios va a enderezar su familia el hijo ese el malcriado lo va a coger y lo va a zarandear como amigo escuché bien lo que le estoy diciendo Jehová 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 suelta la soca pero cuando hace así jala los gritos la gente los pone en el cielo y escuché lo que estoy hay gente en calabozo llorando ahora mismo sentenciados por Dios 20, 30 años y ahora mismo por la buena gente y por no querer cambiar están en un calabozo esnú con un cantito de pan y un poquito de agua tanto Dios es fácil ser el guapetón aquí en Estados Unidos pero cuando la ley te lleva a la cárcel y cuando abren las rejas y lo que tú ves es un hombrote de casi siete pies y como cuatrocientas libras que te miras y te agajas camina para allá ¡oh! y te agajas con una mano y tú pesando dos y pico y te agajas como un saco de paparrán y caes al otro lado porque hay que tener temor de Dios vive Cristo ¡aleluya! y gloria a Dios porque los discípulos tenían temor de Dios pero no tenían la fe como Dios quería diga conmigo ven para creer ven para creer por eso Jesús le dijo ¡toma! ¡mira! y al final le dijo ¡bienaventurados los que no vieron y creyeron! gloria al que vive hermano escúcheme usted Dios lo llamó porque usted se deja olvidar porque usted sale de la iglesia y se le va todo como que la vida le cambia no usted tiene que ser la misma persona el mismo discípulo eres tú ¡santo! él le dijo a sus discípulos ir por el mundo predicar este evangelio hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios entonces ¿qué quiere decir? que él le dijo lo mismo que yo hice en ustedes hágalo como otros si estamos bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué somos? ¿no? ¿qué somos? ¿no somos discípulos? ¿sí? sí porque los discípulos ¿qué son? ¿qué es un discípulo? es un alumno es un disciple es que tu inglés y el español están peleándose uno como ¿te tiene calor? no prenda el abanico yo tengo frío hay que gozar de tocar ahora te metió la unción de papá no te vayas a salir cogiendo todavía porque yo cojo para allá y te cojo para acá tú eres la discípula tú eres el discípulo oye todo lo que te enseñen porque Dios a lo mejor te va a traer maestros pastores, evangelistas profetas, apóstoles te van a hablar de todas partes porque el cuerpo de Cristo busca que relacionarse con gente de fe con cristianos que es el lenguaje que de verdad debemos hablar el cristianismo como es lo que en verdad es la esencia de Dios la raíz de Dios pero acuérdate que nadie te saque de lo que tú has recibido tú eres discípulo tú eres discípula tú eres como aquella tabita gracias Señor tabita la que tejía y le hacía costuras a la gente y era la divosa a lo mejor a lo mejor no tenía dinero pero tabita de lo que hacía toma Freddy una un pañuelito para que te lo pongas amarillo ahí con tu camisa o blanco Pablo estaba predicando esto no viene en lo que estoy diciendo pero más o menos puche los pañuelos las acciones de las personas Dios las ve dice la Biblia que le traía los pañuelos a Pablo para que él los tocara y se los diera para atrás y la gente que estaba enferma recibía salud ¿por qué no cogemos el consejo de Dios hoy en día? ¿por qué se nos hace tan difícil en medio de todo? ¿y es la Biblia? ¿por qué a la gente se hace tan difícil y dejar que el mundo y la corriente del mundo los llegue? si la verdad todavía hay en la verdad hay luz hay un camino de luz la verdad nos enseña la verdad nos abre los ojos ah pero aquel bebe, fuma brinca y salta y todo le va bien olvida cada aquel hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final son caminos de muerte la Biblia dice que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí gloria que vive entonces la inteligencia tuya ¿qué te va a decir? ¿qué camino tú vas a coger? ¿qué ejemplo? eso es lo que te dice la escritura el que bebe el que fuma el que roba el que mata el que es un ladrón el camino de Judas ¿cuál fue? dice la Biblia que él extraía de la bolsa extraer es sacar él llevaba la bolsa porque él era el secretario échate los chavos ahí abajo voy a ir para el baño a cogerlo y venía ahí hay 20 saco aquí saco alito aquí hay 20 si lo saco todo Jesús se da de cuenta déjame sacar 5 como si Dios fuera un zángano entonces pueden alabar a Dios por eso es que yo me pongo como me pongo porque la gente se cree que Dios no ve que Dios es un ciego entonces en Judas tenía dores claro que tenía dores la Biblia dice que los mandaba de dos en dos a echar fuera demonios le digo es aquí os he dado potestad y autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos y sobre toda cosa maligna y nada le dejará daño le dio potestad le dio autoridad gloria y eso fue a sus discípulos y después para recibir el consolador otro Jesús el mismo Dios el mismo Jesús pero en espíritu que les dijo no se vayan de aquí hasta que venga sobre ustedes el consolador y me seréis testigo en Judea en Samaria y hasta en los confines de la tierra o sea donde quiera que tú vayas con el Espíritu Santo le serás testigo a Jesús amén gloria a Dios aleluya testigo al mundo de Cristo testigo al mundo de que hay un Dios verdadero hay muchos dioses pero hay uno verdadero pero para eso tienes que creer para eso tienes que esperar para eso tienes que someterte para eso tienes que negarte para eso tienes que agarrar la cruz y seguir a Cristo haya o no haya a él cuando puede ganar la gloria del Señor para eso tú tienes que trazarte el camino y decir voy a mirar para allá aunque la cara me quiera mirar para acá aunque aquel me jale por aquel lado lo sacase todo el mundo encima para adelante gloria al que vive en los otros días estaba yo con unos ataques unos ataques y se me ha metido el Espíritu Santo como en los días que me levantó y me levanté así de acá como gira y yo sentí que se me desprendió un montón de cosas como se me salen los brazos ahora porque usted tiene que tener paulo para esto no es la oración de los dos para pelear con el diablo usted tiene que demostrarle que usted tiene calibre que aunque él es espíritu en ti vive escrito y que él no te va a atrar que él no te va a tirar cuánto puede carabar a Dios porque el poder está sobre ti sobre ti sobre mí ahora la parte del poder es espíritu la parte humana somos nosotros los dos están juntos el pecado no se va a ir porque tú aceptaste a Cristo el pecado no vas a sujetar a Cristo si no estoy mal ese es el estudio bíblico del miércoles llevando cautivo todo pensamiento porque porque donde te donde te domina el espíritu es en el pensamiento tu espíritu no está en las uñas de los pies tu espíritu no está en los ojos el espíritu tuyo está en tu mente y en tu mente está tu corazón dicen que es lo que está buñando eso es un músculo del cuerpo para sostener las funciones del cuerpo estamos hablando del alma el corazón del hombre es el alma donde están los pensamientos donde están sus deseos por eso Jesús decía donde está tu tesoro ahí está tu corazón donde estaba el corazón de Judas el que le estaba con Jesús pero su corazón estaba en la bolsa que bueno son las multitudes a predicadores para cuando tú predicas y te bajas al final y ahí están los mil cinco mil ¿cuánto cobras? tres mil cuidado que Dios no te esté tomando tu vida como Judas y al final crea que vas para arriba y vas bajando se lo dije a uno un día te estás desaprobando ah para ti bien bien arrogante para ti estoy desaprobado pero para Dios no como así si Pablo decía que de que le valía a él ser el alto para muchos y quedar descualificado ser maestro enseñar a las multitudes a uno a diez a veinte y al final que te digan yo no soy quien tú ves pero en tu nombre yo eché fuera demonio en tu nombre Sané en tu nombre profeticé en tu nombre en tu nombre en tu nombre te digan apartado de mí hace donde maldad nunca te conocí hay cosas que Jesús quiso que hoy en día no se ven por eso después hay otro tema por ahí que viene caliente las dos iglesias en Apocalipsis son siete ¿verdad? hoy en día son dos la que se ve afuera bien linda vestida brinqui santa y adora y kiki kiki y pandero pero no hay nada de la que la iglesia que Jesús camina ahora porque cuando estás enfermo lo primero que te mandan es para hospital o para Walgreens o para Pride Night para Pride Night para si vies hay pastores que te mandan a la farmacia mas sin embargo el evangelio que dice ora que los ancianos de la iglesia oren por el enfermo y lo unjan con aceite y la oración del justo que sanará al enfermo gloria que vive hay dos iglesias y hay una que vive normal está vestida por fuera pero del evangelio no tiene nada por eso Jesús dijo yo sé lo que hay en el corazón de los hombres por eso Jesús nos mantiene aquí ¿sabe por qué? porque nosotros queremos ser como Cristo aunque no entendamos tanta cosa queremos ser como Cristo no, y usted quiere ser como Cristo ¿verdad que? yo quiero ser como Él porque cuando yo muera yo quiero que mi nombre brille en los cielos entonces ¿dónde estaba ese corazón de Julá? estaba en la extracción del dinero mientras había más más prosperidad más multitud con Jesús había poder escuche bien no es lo mismo que usted ande con Juanito que usted ande con un hombre que usted ni haga nada y la gente venga y toma Señor aquí está mi casa la vendí 400 mil dólares en sus manos toma Señor vendí mi guagua 50 mil dólares aquí está en sus manos toma Señor vendí una finca de bueyes tenga aquí un millón de dólares hermano ¿y qué hacía Jesús? dáselo a Buda ajá el ojo se oye ¿te puede entender esto? está interesante ¿verdad? dáselo al que tiene la bolsa Jesús no tocaba nada de eso ni se interesaba hermano le estoy hablando que Dios tiene poder la Biblia dice tres veces he escuchado esto que de Dios es el poder de Jesucristo es el poder ese es nuestro ministerio evangelístico que nunca me olvido pasa que ahora soy pastor por la gracia de él pero Dios me levantó así de Jesucristo es el poder ¿te acuerdas de mí? porque el que tiene el poder era el hijo el padre se lo dio todo al hijo entonces ¿qué hacía Judas? él era el encargado yo le hablé de que de 20 dólares pero ahí no había 20 dólares la bolsa de ellos eran millones eran ricos o sea su naturaleza era tan humilde como si no tuvieran nada pero la bolsa ahí había para mantener la bueno caminaban cinco mil con Jesús pero era para ver que él iba a hacer para que usted vea que Dios conoce el corazón del hombre Dios permite los tiempos un día te da y otro día te quita un día tienes paz y otro día tienes que contratiempos porque Dios en uno te prueba y en el otro también a ver si lo ama y nos permite a ver como tú como tú caminas en toda esa revolución a ver si aunque sea sin ganas todavía te postra ahora aunque sea sin ganas todavía le da la gracia aunque sea sin ganas todavía lo adora todavía lo exalta todavía aunque hayas caído sigues diciendo que Jesucristo es el Señor Santo Aleluya pero Judas no tenía ese pensar Dios no guarde porque si ahora mismo aquí está Pepito y Dios le dice Pepito te doy un millón de pesos y Pepito gritaba antes del millón y alababa y adoraba pero llegó el millón y ¿a dónde está Pepito? ni contesta el teléfono Pepito está por las Bahamas se fue por allá y se olvidó de quién le dio el dinero y cuánta gracia tiene que darle a Dios así hay gente que Dios los prospera y lo menos que hacen es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y por afrentados y mal hijos y esas malas acciones que hace Dios le quita todo terminan tienen mucho de esto pero son unos miserables adentro no tienen nada por eso hay ricos que Dios le dice que son unos miserables méndigos en Colombia a lo mejor le dicen malparidos alábalos si puede esta hora ¿cierto o no? mira ¿cierto o no es cierto? ese es el francolombiano ¿cierto? los nurbis ¿verdad? sí en Colombia y Dios le dice que ustedes están desnudos porque tienen tanto dinero que no tienen nada ¿saben quién tiene? el que le gusta dar santo aleluya la persona que está vivoso que prendemos el maceta ¿cuántos alaban la gloria? Puerto Rico dice los macetas es más maduro que los dientes alzar alábalo si puede cosa te cae te cae como se te goza ¿por qué? porque Dios abra al dador alegre ¿y qué hacía Jesús? Él no iba paseándose por la mazarela aquí llegué yo a la flor del campo como hay predicadores que todo usted lo ve así lo que falta que le pongan univisión aquí está la estrella del equipo aquí está el modelo que bajó del cielo usted lo ve y traje de tres mil y tantas cosas no Jesús iba humilde cubría la necesidad al enfermo lo sanaba al que no tenía para comprar pan juda dale suple por eso se lo digo a Dios lo de Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César digo eso no es para todo el mundo los que son de Dios dicen es verdad porque piensan entender yo no tengo nada ni los cabellos que tengo puestos son míos ni los huesos todo es de él ¿acaso alguien puede prolongar o quitarse días de vida? ¿puede prolongarse usted la vida o quitársela? no ¿verdad que no? ni donde usted vive suyo porque usted firma unos papeles al banco y le paga o los que están ofendados pero y si te mueres el banco viene y se lo da a otro y te fuiste si Dios te quitó te quitó y si Dios te expuso te expuso ¿cuántos pueden alabar a Dios? gloria yo en todo caso le doy gloria a Dios ¿sabe por qué? porque aquí no es lo que se ve aquí no es lo que los hombres ve aquí no es lo que el humano ve aquí es lo que Dios está haciendo el evangelio no es venir a un altar y brincar y gozarte eso es parte el evangelio es tú que financiar tu vida con Dios gloria es una finanza que tú estás que sembrando en el reino de los cielos donde está tu tesoro ahí está tu corazón si haces lo que Dios te mandó vas a entrar al cielo si te gusta hacer otra cosa pues sabes que para allá no vas como hay gente que se han ido del camino y que dicen no yo tengo a Dios pero vivo en mi casa estás descualificado tú mismo tú misma ¿por qué? porque el camino es angosto y hay que entrar a la casa de Dios a adorar a Dios porque si no ¿para qué fue hecha? pues estamos perdiendo el tiempo todo del mundo aquí me voy yo también a ver mi guardia mi gama que tengo una gama que se mueve para atrás para adelante que vibra que antes de todo lo que falta es que brinque y mueve alábalo si mueve caemos abajo al piso de abajo pero tengo una responsabilidad oye que buenas son las cramáticas ¿ustedes saben dónde está sacado? no vive mira no vive ¿quiere ver acá? tiene una clase de cama que va a tener que bajarle dos tubos porque acá ya dice que la pastora dice que está que es muy alta yo la quiero subir más no ¿qué? ya si necesito un esteper para trepar alábalo si mueve que Dios es bueno para siempre su misericordia cuando tú te mantienes en la voluntad de Dios las bendiciones te alcanzan te voy a bautizar con algo si te mantienes en Cristo tú eres como Abraham tú eres un hombre que siempre está pastores bendición pastores bendiciones 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 no hay nada imposible para Dios dice el Espíritu Santo pero tienes que permanecer en Cristo aunque caiga las patas acivas un día y diga al Señor no me puedo pagarle aquí pero pastor se coge aunque sea en ambulancia pero voy para allá porque es que lo que Dios va a hacer es tan grande solamente tiene que creer y de eso se trata no es ver para creer es creer 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 pues las bendiciones te van a llevar aquí padre en el nombre de Jesucristo declaro que el Espíritu Santo de los cuatro vientos venga sobre la vida de creer y sobre su familia y le entrega las bendiciones que le habla por su boca en el nombre de Jehová mientras él siga contigo Espíritu Santo esta palabra le voy a todos los días de su vida aun cuando te apoyes en tu cama y ya no puedas levantarte te vas a acordar de estas palabras y sabes que tú vas a coger tu forma a veces te ves medio descuadrajito medio pensado pero tú vas a volver a hacer ejercicio de nuevo no un ejercicio obviamente como cuando tenías 30 años pero te vas a poner y tu amada se va a gozar y dice wow según él no se hace conmigo aleluya porque Dios no quiere gente en el suelo y cuando hablas del suelo no es que tú estás tirado en el suelo es gente con el pensamiento en el suelo la autoestima en el suelo no Dios te quiere de pie Jehová nunca se ha puesto viejo Joaquín tú a Jehová él no está viejo nosotros tenemos la fuente de la juventud Jesús no tenemos que verlo simplemente habla su nombre Jesús de Nazaret Jesús es mi pastor y nada me faltará y tú no vas a envejecer mira Karol tiene 60 años y no se ve más joven porque Karol ha brincado para otro lado no tiene que brincar pero si Karol se hubiera mantenido en Cristo chacho ni de 30 años hubiera aparecido uno 38 y aun cuando tengas 10 años más te vas a ver jovencita si permaneces en Jesús porque Jesús es el agua es la fuente de la juventud cuando habíamos visto esos muñequitos que diría voy buscando la fuente aladino que iba buscando la fuente de la juventud y se echaban el agua por encima para permanecer joven yo vi eso cuando yo era joven niño y yo decía eso es verdad yo no tenía el señor pero ahora cuando me miro al espejo y me sigo viendo de 18 años me doy cuenta que Jesús es la fuente de la juventud ¿cuántos adoran yo era pastor de la juventud? Jesús es tu fuente de juventud Jesús es tu sanador Jesús es el señor mira como brilla la hermana ya Freddy ya está preparando su territorio aleluya gloria a Dios hermano la iglesia es para que usted se goce la iglesia es para que usted mira mi esposa mire cambió mire la cara mire completamente porque la palabra tiene coger tú quieres ver tu casa cambiada tu familia tú tienes una petición un deseo empieza a hablarlo esto es mío en el nombre de Jesús cuando entres en una casa en una puerta llegué a mi casa aquí mando yo en el nombre de Jesús aquí manda Cristo y todo lo que hay aquí me pertenece a mí aunque no le digas a nadie diga para donde digas calladito porque los demonios se sobran rápido y empiezan a hacerte la guerra son estrategias de guerra la guerra espiritual es más fuerte que la guerra que tú puedes ver porque hay tronos espirituales que no vemos y tienen más poder que la casa blanca alábalo tienen más poder que el mundo entero los tronos espirituales que habla fecio tienen más poder que el mundo entero alabado sea Jehová y quién es el rey quién es el rey de esa gloria Jehová y entrará el rey de la gloria pero la gente no entiende cuál es la gloria de Jehová la gloria de Jehová que ha nacido sobre ti y se llama Cristo Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que limpió tus pecados que limpió tus ofensas que te levantó del polvo esa es la gloria de Dios aleluya David se desranaba dice la Biblia que tenía el corazón como Dios como el de Dios porque porque él estaba en el espíritu adorando a Jesús tú quieres tener a Dios a tu lado adora a Jesús adora al cordero al cordero inmolado que quita el pecado del mundo el único que va a abrir los sellos es él no se encontró a más nadie en los cielos ni en la tierra porque no había quien tuviera la potestad de la santidad de Dios no hay nadie santo es mentira uno camina para santificarse porque sin la santidad pero sin la paz nadie lo verá y sin la santidad temor de Jehová aleluya pero el único santo fiel verdadero poderoso que vive en los inaccesibles se llama Cristo Jesús y esa gloria no la comparte con nadie tú vas a tener yo tengo un Dios santo y poderoso y bueno pero su gloria a menos que él no quiera no la comparte pero veo la fuente de la juventud yo no sé si mis ojos están cambiando pero Freddy te veo más joven oh gloria de verdad no lo digo bromeando lo digo de verdad y ustedes dos mira nosotros nosotros nos miran y dicen wow pero que jovencitos ustedes se ven y yo le digo a la gente ¿qué? nenes de la escuela de ahí de Pisis a veces tú sabes que los jovencitos son y yo le digo no si yo nací en los chines que tú naciste ¿qué? yo no había nacido y tú te ves como yo y cuando nos ven juntos la gente ¿por qué? porque Dios ¿qué? te honra así que prepárense cuando vayan por ahí pero tienen que mantener este espíritu de vida de gozo no dejes que nada te quite el gozo como dice la canción no dejes que nada te aturbe no dejes que nada te ponga aborrecido aborrecida enojado cuida tu lengua cierra tu boca adora a Dios es más abre la boca tuya para alabar a Dios ¿cuántos están en esa pelea? vive porque a veces el ser humano es bien ¿verdad? contencioso murmurador levanta calumnia hacemos de todo pero para eso venimos al hospital para eso venimos a la escuelita esta no es la escuelita de bienvenido el mejor esta es la escuelita de Jehová Cristo Jesús para perfeccionarnos porque Él nos cambió de la muerte del pecado a la vida el camino de nosotros era de tiniebla ahora estamos caminando en calles de oro y en males de cristal aleluya ¿cuántos pueden alabar a Dios? yo sigo caminando en calles de oro y en males de cristal a mi muerte en la tierra oh gloria a Jehová por eso yo voy a hacer una oración estamos terminando pero yo quiero que usted la agarre como una antorcha toda su vida porque Dios me ha dado y me ha puesto a identificar cuál es el problema de la iglesia de Jesucristo en estos días no de esta nada más de la iglesia de Jesucristo por eso muchos predicadores han optado por hacer otras herramientas para que la gente siga viniendo pero al final le están dando ¿qué? una limitación de un alimento tú sabes que hay que tú puedes comprar una sopa que no sean cambios ¿verdad? porque las cambios ¿qué pasa? muchas de ellas son bien caras ¿verdad que sí? ponen un ejemplo y tú dices no yo voy a comprar estas carabelitas que me valen un pesito 99 esos potes esas cosas de cartón que tú las metes en el micro con agua que valen 99 y tú te las comes igual ¿verdad? pero no son cambios las cambios que tienen cantito de carne tienen este esa licoría pero te vale el pote casi 3 pesos ¿verdad? ¿verdad que sí? eso le están dando a mucha gente por ahí el día que venga la visitación del reino de los cielos yo no sé que es eso que me presentan es que el pastor me enseñó y esto va a rebotar al pastor a los evangelistas porque si no le dan el camino de la verdad y de la vida a la gente ¿qué va a pasar cuando se encuentren con Jesús? ¿para dónde va la gente? porque mucha gente va a la iglesia buscando ¿qué? un beneficio ay Dios me dio la casa me dio el carro ay ¿y? hay ricos que tienen mansiones que están perdidos que vuestro nombre esté inscrito en los cielos señor eso es lo importante mira conmigo es para creer es para creer bienaventurados los que no vieron ni creyeron no sé que son bienaventurados aquí gloria a Dios pero con el corazón no le levanten la mano si la del corazón está abajo levante la mano de su alma y diga yo soy bienaventurado con rectitud con postura porque yo creo en Cristo aleluya y no tengo que verlo ¿sabes cuál es una de mis victorias más grandes por las cuales Satanás me ataca? porque yo no tengo que ver nada de Jesús al principio yo quería ver el ángel yo quería ver y sueño y quiero ver visiones yo no quiero ver nada nada yo lo que quiero es creer en esta ¿cuánta gente vive de sueños? de revelaciones y cuando Dios no te revela y cuando Dios no te da sueños entonces no crees ¿qué pasó aquí? ¿se acabó todo? ay Dios no me quiere ay no es que tú tienes que creer wow siento a Dios el cielo está abierto me dijo Dios Dios se está gozando por este culto aunque hayan cuatro pero ahí hay un montón porque estamos hablando la verdad espiritual que le ha mandado no que Lionel decidió predicar él me dijo ahí vas a hablar entonces que tú te sientas regocijado regocijado soy parte de Jesús soy como María soy como Pedro soy como Juan y no le tengas miedo Jesús no es un cubo Jesús no te va a matar Jesús vino a ayudarte ¿tú te crees que Dios no sabía que somos pecadores? pues si todos pecaron por cuanto todos pecaron todos quedaron destituidos todos somos pecadores y él sabía que estando aquí le íbamos a fallar si Judas lo traicionó que lo traicionaremos nosotros ¿verdad? Judas estaba con él comía con él se sentó con él echó fuera demonios con él sanó con él con el poder de la palabra pero ¿por qué fue abajo? ¿por qué traicionó a Jesús? porque su corazón le estaba puesto en la riqueza cuando un predicador predica de iglesia en iglesia y no le da atención a las ovejas de Cristo no tiene nada escuche bien aquí esto no es de que yo soy como Ricky Martin que el Señor me prende al diablo no, aquí tenemos que ser una familia aquí tenemos que imitar a Pablo no den palabras ni que un mensajito ni que para que él brinque no, aquí tenemos que ser como ellos que cuando ella llegue le abracemos te amo Carol que bueno llegaste a la casa del Señor Freddy que bueno yo me pongo contento cuando los veo pero usted se cree y Dios me guarde de que hayan millones y que yo me esconda en un cuarto para que el domingo que viene se levanten paralíticos y para que el otro domingo se estiren las piernas y para que el otro domingo se le abran los ojos a los ciegos pero cuando la gente me necesita el martes no me encuentran entonces la fe de la gente ¿dónde está? la gente está buscando en quién creer yo te estoy diciendo en quién debes creer debes poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús como dice la escritura puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe porque el hombre te va a fallar el ministro te va a fallar el pastor te va a fallar el apóstol te va a fallar por eso yo no me considero pastor ni apóstol ni evangelístico ni nada yo me considero mí de aprendiz ¿sabe qué? a ser como tú dile a quien está a tu lado yo soy como tú yo soy como tú ¿sabe por qué? porque cuando Freddy me llama a las 3 de la tarde y yo llegué a mi casa y tengo mi plato de comida y es el pastor lo siento pero venía en el highway y se me explotó una goma yo creo que usted viene más cerca ¿me puede ayudar? claro que sí Freddy aguántame la comida póngela en el microondas que vengo ahora pero mi amor se te fría vengo ahora yo no a lo mejor yo no soy tan diestro quitando la goma pero Freddy se va a sentir seguro cuando yo llegue a darle la mano porque no es lo mismo que tú te sola en el highway con miles de carros pasándote por el lado a que tú tengas a alguien que tú conoces y sobre todo que te predica que te enseña no es lo mismo tú soltar por la boca que caminar en vivencia de lo que estás soltando el ojo se oye no sé si me siguen ¿cierto o no? vamos a fomentar el amor vamos a crecer en unidad vamos a crecer en sentido de preocupación mira ahora mismo la hermana creo que está enferma Marta llamó que está enferma oren por ella la hermana Anita está enferma Nixon decidió caminar su camino con los de las casas pues esperamos que algún día le dé prospección y si nos está viendo puede entrar de nuevo yo no cambio un domingo por una porquería de local yo no cambio un domingo que me perdone si me ve pero yo no cambio un domingo por el dinero del mundo porque un día yo voy a morir y yo puedo tener fe y yo puedo confesar pero y si arriba no le agrada mi camino y si me muero y me llevo al diablo por todo trapo de dinero mugroso y sucio si porque cuando tú pones esa porquería de billete primero que a Dios el día que te enfermes ve a ver si el dinero te va a salvar el día que te enfermes mira a ver si los amigotes que te sacaron de la iglesia te van a orar por ti te van a sanar y que me perdone si ni son bebés pero es la verdad si estuviera aquí se lo decía en la cara también porque se esconde yo lo llamo y hay mucha gente así pero porque porque ellos tienen deseo al señor y han perdido su vida vivos están muertos pero no porque nosotros quisimos porque se dejó arrastrar y Pablo lo dijo de mucha gente porque los tesalonicenses primera timotero no es que hable pero me da mucha pena oren por él ojalá y algún día entre por aquí pero yo no puedo tapar la verdad santo aleluya y así hay muchas personas ponen una esposa patita para que te quiero mire nosotros lo que estamos aquí son dos horas y nos gozamos ¿verdad que sí? nuestra salud mejora pasamos las pruebas allá afuera no hay nada los primeros que se que están ayudando y construyendo cuando caigas en el suelo y tengas un problema son los primeros que te dan una pata y te votan y la iglesia va a seguir aquí porque si él entra si los que se han apartado entran yo los voy a saludar igual fomentemos ese amor eso es lo que le estoy diciendo con todo ¿amén? y como siempre le digo hay predicas que son del pastor no se meta porque eso es otro error de la gente vengan al pastor y lo que el pastor dice lo hacen ellos usted no predique como el pastor el pastor es el ángel de la iglesia y yo por la gracia y le digo me puso porque pudo poner a cualquier otra persona pero yo voy a decir lo que el Señor lo que el Espíritu diga eso se hará a quien sea pastor evangelista maestro profeta lo que sea si Dios manda hablar yo hablo punto yo hice lo que Dios me mandó fue bueno miren cuando yo le hablo a la gente de bendición la gente se goza oh no no encuentro mira sienten una unción tremenda pero cuando la gente le jala la emergencia de los hombres ya yo soy el diablo y el demonio y el Dios que te bendice no es el mismo que te corrige que problema porque si Dios no nos corrige entonces somos hijos que bastardos yo prefiero que si Dios se le venga a Nubi y que Nubi me llame el pastor perdone pero así dice Dios yo me voy a quedar selectivo gracias gracias hermano para adelante y yo no veo porque yo no veo las cosas que vienen de ella es el problema ser humano que te ven a ti pero no ven a Dios entonces no que es el diablo pues el diablo no no te equivoques no todo es el diablo Dios también habla y hace y rompe y construye y trae la paz pero también la adversidad Dios es Dios y hace como el quiere el diablo es un siervo igual que tú y yo es cuando él le dice detente le vea tarde ya no se detiene si no se pregunta a Job que le dijo Jehová donde estabas tú cuando yo creé a Leviatán donde estabas tú cuando yo le puse el calcio y le jalé la boca donde estaba ese espíritu metido en Nabucodonosor que dijo Jehová en Daniel Nabucodonosor el rey Nabucodonosor es mi siervo cuando tú analizas quien era Nabucodonosor era el diablo mismo mas sin embargo Dios le entregó a su pueblo al diablo y el diablo lo destruía ¿por qué? porque el maligno saca a la basanta a la basoa cuando tú estás con Dios contigo el maligno no te toca gloria es más Dios no puede poner la puerta de tu casa ¿sabes para qué? para que cuando vengan los otros echar la cana que dejo verte él los acabe en el camino santo aleluya y a los desobedientes se los entrega el diablo hermano esto es fuerte pero tengo que hablarlo es que yo sé que dos o tres están teteritos por ahí yo no estoy teterito pero tengo que hablar esto porque si no me jalan y a mí sí que Dios usted va regiéndome yo he estado en mi cuarto pregúntele a aquella tiraba en una cama y ella te voy a dar esto tranquila Dios me sana y con esa sinusitis y con la espalda y con partidos y no es lo no que no no me tienen que operar se siente igual o hasta peor porque Dios no te tiene que llevar a un cirujano para que tú digo a los que Dios procesa no todos los procesos son iguales no me mal interpreten Dios no es malo pero padre que ama castiga corrige así señor entonces entonces el ejemplo del profeta Dios le dijo ven a la palabra pero no te vayas por el mismo camino y Dios lo probó le permitió al diablo en otro profeta viejo y le dijo vente que Jehová dijo que vendas a casa para que coma para que tú para aquí y para allá y le dijo pero a mí me dijo que no me fuera por el mismo camino y que no entrara a la ciudad en una orden una sola vez igual que Balán Balán Dios le dijo lo mismo una sola vez pero Balán volvía a ir y venía en vez de decirle a Balán mira ya ya Dios dijo esto yo no voy a mandar ya tú me voy Balán no seguía volvía contra Jehová y lo hizo como tres veces y dice la Biblia que por su rebeldía se convirtió en adivino Jerón esto es real el Dios de allá es el mismo hoy mañana y por los siglos no cambia tema Jehová por eso que yo le digo a la gente hermano manténgase en Cristo no se muevan porque va a venir algo malo el diablo va a venir y si te sobrede mira aquel profeta desobedeció a Jehová y pues vamos para allá y empezó a comer cuando estaba comiendo el otro profeta le dijo por cuanto desobedeciste en la palabra de Jehová te va a comer un león en el camino a quien le suelto al diablo mismo es un animal dice la Biblia que agajó aquel profeta creo que está en Samuel o en los Heyes una de las dos el que lo quiera me dice yo le doy el versículo para que usted lo lea dice que el león le rompió todos los huesos del cuerpo pero no se lo comió para que usted vea le cayó la ira de Jehová que el hombre por desobedecerlo y lo dejó tirado ahí y dice la palabra que el león estaba aquí y el cuerpo estaba tirado ahí porque eso es otra cosa no toque a mí ungido yo creo con con Jonás pero no me le ponga la mano a Jonás Jonás me desobedeció a mí el que va a bregar con eso soy yo hay gente que jamás no quiere señalar ese pastor ese evangelista ese aquello y lo que hace es que se están señalando ellos mismos yo me estoy maldiciendo porque porque hablo mal del pastor yo hablo mal del evangelista yo hablo mal de aquel del otro Dios no me mandó yo como lenguilar con lenguilar ya estoy hablando babosada y lo que no tengo que hablar eso es lo que significa el dedo acusador viene para atrás tú sacas tu dedo para decir hay victoria sobre tu vida hay victoria sobre ti te veo sana de los pies a la cabeza hay gloria de Jehová sobre tu ¿sabes por qué? porque eso mismo viene parte de ti gracias vamos a lavar la gloria amén me siento algo lindo aquí ¿verdad? ah Carlos Carlos le está gozándose Carlos sabe si hay alguien que sabe la verdad del evangelio aunque no lea mucha biblia son las personas que vienen de la calle porque ella sabe cómo se bate el cobre allá y cuando alguien aquí está hablando para el ruido dicen eh se salga ¿ustedes creen que me va a coger a mí? ah Carlos yo me lo como vivo en la calle yo me voy a venir a meter una gallina por poliébre alabalo pero como yo quiero ir al cielo que mi nombre brille si hice algo mal en algún momento que el señor me corría y me ayude lo importante es que mi nombre brille y el de ustedes también porque el día que la manifestación de Jehová venga sobre ti y empieces a predicar y empieces a hablar y la gente haga así Dios le habla a los ojos a los ciegos el entendimiento y empieces a ganar alma la gente te va a decir ¿y a qué iglesia tú perteneces? pues yo voy ando un chapaquito que hay por allá un loquito que hay ahí en Botoque ahí yo me congué en el mejillo con el loco y yo me voy a dar un hombre está colorado alabalo para que te puede ganar a Dios y me dice ay yo nunca había visto a alguien así mira y tú estabas hablando y la hija mía estaba en el carro casi muriendo se iba para el hospital y yo te escuché y algo me dice y avanza que tienes que llevar al hospital y cuando fui al carro él me dice mami yo no tengo nada y yo creo que eso fue por lo irte a ti para que usted vea como Dios obra y cuando tú me nada entonces sí que tiene multitud yo se las dejo a Ruby Ruby está ahí para recibirla con Freddy y yo Ruby yo me voy a sentar en la silla y la otra tú la atiendes alabalo si fuera para que te goce hermano porque no es ver para creer es creer para ver voy a hacer algo con estos testimonios yo era paciente de asma desde niño y cuando me convertí escuchaba al pastor todos los días hablando de la fe del poder de Dios de la sanidad de los milagros del aceite lo mismo que yo estoy hablando y se me metió el Espíritu Santo pero mira hermano yo no me explico bueno mi esposa me dice pero Dios ella le decía al pastor pero pastor yo no entiendo él ha dado un cambio que a veces yo quiero salir cogiendo porque yo era como demasiado y ella me decía no puedo con cambio y al final cogía yo leñazo porque era una forma mala en vez de callarme y decir en verdad yo la veía como que como si el enemigo la pusiera en el medio para que yo no predicara mira a veces que uno se ciega pero todo está en el mismo deseo y yo sé que Dios no me lo cogió de que yo lo hacía por mal pero le digo para que usted tenga cuidado que lo funcione muy fuerte me vengo al baño y agarré el cuerno del aceite y me cansé porque siempre me espullaba me ponía la máscara que si las pastillas y dije tú me vas a sanar no es lo mismo yo ahora con los con los con la los polen y esa cosa a veces como que mi esposa me dice que el pecho se abre o se pone duro pero no es lo mismo como yo me sentía antes de alma yo me sentía que cuando empezaba a toser era para vomitar y me trancaba y a veces vomitaba varias veces y no era un virus era la misma arma una cosa bien mala estaba cansado ¿saben lo que es? meses en el hospital con los sueros y todo el iranena en chais por aquí por allá y un día me metí al baño y me quité toda la ropa me despojé como perro y mire pasible lo que se veía del techo pero para mí yo estaba mirando al cielo y dije tú me vas a sanar tu palabra dice y el pastor dice que aquí hay poder y aquí el pastor oró por este aceite ¿verdad? que se lo había dado yo le llevé una botella al pastor y el pastor óreme por ese aceite que es para cuando yo ore a los enfermos sean sanos y el pastor se me quedó mirando y me decía aquí hay gente de 20 y 30 años que nunca la me hago así y tú llegaste los otros días y mira donde yo oro por ella la vi la buscaba el domingo esto puede llegar a amar a Dios Dios es bueno para que ustedes vean que esto no es mío esto es de Dios y viene yo no me acuse a ti yo vengo de pastores también y no vengo de carabelita vengo de pastores de guerra el pastor mío primeramente enraíz reyes se metía en ayuno y oración en el templo y usted entraba y usted lo veía tirado en el altar tirado un hombre rico millonario tirado en el altar millonario en todo en sabiduría en bienes lo dejó todo no que está más vivo que nosotros yo creo ahora uno sí puede no, no a ti y yo se fue con los palitos yo se lo llevo entendemos no quiero entrar en detalles pero si él dijo es hora de ir a casa y cuando fui se acostó yo se lo llevo vamos a dejarlo ahí pero el mío ese era de guerra él iba a tu casa y decía voy a orar por ti estaba dos semanas ayunando y orando por ti y tú brincando y saltando y gozando y el pastor cogiendo todos los embates de los demonios que te estaban atacando a ti porque en la guerra espiritual que eso es otro tema esto es lo que pasa cuando usted ora y ayuna por alguien lo que tiene esa persona viene todo sobre usted porque acuérdate que tú estás intercediendo por esa persona está siendo libre y cuando te van a ir los demonios ¿quién me viene entonces a estas personas te van a atacar a ti? atacaban a Jesús pero cuando veían que era el hijo de Dios se encostraban pero nosotros no somos Jesús nosotros cargamos como se operaba y ve lo que hay por eso que dice la Biblia aguanta soporta y resiste la canción que hay por ahí ¿verdad? vamos a hablar de eso más adelante y clamé 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 y agárrese y agárrate después no aceite lo eché así en mi mano en el nombre de Jesús pero bien duro y en el nombre me guste aquí te bajas y no vuelvas más y hasta brinqué cuando bajé que terminé todo mi esposa me dijo ¿pero qué hiciste allá arriba? si hubo un escatateo que se iba a caer en la casa ¿verdad? lo que pasó allí en menos de 20 segundos yo no me acuerdo de 20 minutos porque fue un lapso yo en el espíritu y hasta sudé pero salí para que usted vea ver para creer yo no había tenido experiencias con Dios y lo voy a dejar en esto un día me sacaron yo estaba en la parte de atrás por eso siéntese siempre atrás cuando vaya a una fiesta o algo invitado no vaya frente váyase atrás te veo a ver que acá salió está lleno algún día que me va a ver parado atrás eso es una clave del cielo y nos vamos con esta para dejarlo ahí con hambre me sacó llegó un evangelista con su esposa de Santo Domingo escuche bien la multitud aquello estaba lleno la multitud bajó y yo estoy atrás porque yo no necesito milagros estoy con mi esposa pero ahí en el espíritu orando para que Dios liberte para que Dios es otra cosa cuando usted vea que la multitud pasa ore por la multitud no se ponga espectador cierre sus ojos padre sana ahora en el nombre de Jesús rompe cadenas bendice esta vida glorifica te ves peleando con el pastor me sacan las manos me traen abajo yo no conozco a esa gente cogió el micrófono el hombre y dijo tú me conocí a mí no yo no sé yo hablé contigo antes no y todo el mundo abrió los ojos así yo no sé quién es pero Dios me dice y me llevó que lo agarre me llevó alrededor y me venía haciendo así las manos y las malicias aprendo al diablo pensando otras cosas otro tema no vamos a hablar de la malicia y pensando y pensando y yo porque este me agarre las manos soy nuevo apenas llevo un año y me dice tú sabes por qué yo agarre tus manos y le digo no esto es aceite del cielo que te voy a untar porque Jehová te ha escogido para el que le ponga las manos va a ser sano de sanidad y yo me quedé yo bueno y me jaló para abajo y cuando llegó al altar eso estaba lleno gente escuche esto él dijo aquí hay una mujer dice el señor que tiene un problema de salud pasa ahora que te voy a sanar y entre la multitud pasó aquella mujer llorando y cuando yo la vi yo dije pero si esta mujer nos saluda normal ni me acuerdo de ella sé que era puertorriqueña y trigueñita María no, no, no era la don no es la dominicana era una puertorriqueña María la que murió del corazón no, 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 no era más joven no, esa no María tenía lo del corazón pero no era la señora no, no sé cuál es María la esposa de la del frigueñito del señor aquel él dijo pues ella era tignita gordita joven y yo la veía y ella llorando y él le dijo que tú tienes mujer y ella no podía hablar el señor te trajo para sanarte tú crees en el poder de Dios y ella dijo sí, sí y dijo bueno lo va a usar a él vamos a hacer un punto de contacto como tú eres mujer él no te va a tocar y le agarró a la dominicana del libro agárrenlo ahí y esa mujer llena de fe porque tenemos que tener fe son otros temas llenos de fe y le agarró de la mano aquí y me dijo cuando yo te diga le va a poner la mano en la frente eso fue en el 2005 2006 en Pensilvania y cuando yo te diga le va a poner la mano y usted le va a poner la mano en la barriga a la señora que hay otro tema también la mano hay que tener cuidado donde se pone la mano y con quién porque no todo el tiempo hay que poner la mano y de momento me dijo ponle la mano oye y le dijo a ella póngale la mano y ella rapidito fue más rápido yo fui suave porque él me llevaba la mano y cuando la mano estaba llegando a la frente oyeron cuando la mano estaba llegando a la frente alabados al cordero hermano algo entró en mí y yo hice y algo entró en mi barriga y de momento salió y hizo así y él me dijo ¿qué tú sientes? y yo le dije algo entró en mi barriga y sentí que se fue pero era algo bien caliente como una bola de fuego y él me dijo voy a hablar por ti porque las enfermedades se transfieren y hay que aprender al diablo y yo le dije sí pero no tengo nada pero como quiera oraron por mí y ¿sabe qué era? que ella tenía como un quiste o algo un cáncer y Dios se lo quitó ahí yo sentí una cosa caliente y le dije y ella estaba bañada en lágrimas la opción fue tan fuerte y le preguntaron que cómo ella se sentía y ella había pasado con un dolor y ella dijo no tengo nada y todo el mundo adoró a Dios para que usted vea tomar que llave en la mano que llave de roto usted no quiera ver nada usted crea y lo demás lo añadirá el Señor y lo verán sus ojos si Señor Dios te bendiga si usted guarde ponte de pie quería hablar por la hermana Núrby y no nos vamos de aquí hasta que yo ore por ella siento de parte de Dios orar por ella no desde ahora desde ahorita así que vamos a escuchar esa alabanza para pasarle a la pastora gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor porque Dios nos ha hecho y nos ha dado a conocer lo que el diablo quiere hacer en la iglesia para que la iglesia no camine comienza a alabar a Dios fiel a tus ojos vamos a esperar a la hermana Núrby porque quiero orar por ella vamos provoca el espíritu iglesia con tu fe con de serie a serio cree con todo lo que tengas ahora se sanan los enfermos si hay alguien enfermo ahí a través del lente ahora recibe salud por la palabra recibe salud si hay alguien que tiene alguien enfermo enferma un familiar ahora pon tu mano en el lente cierra tus ojos y que la unción toque al enfermo que esté en tu casa sea familiar amigo vecino si hay alguien atado con algún vicio se tiene que ir en el nombre de Jesús todos los demonios que atan las almas en el nombre de Jesús se tienen que ir declaramos salud declaramos poder yo tuve una revelación donde Jehová me mostraba los tiempos de Dile Ávila tiempos de unción tiempos de poder tiempos de salvación amansa aquí más nota la basanta la basalla llame tu mano y ven acá gloria al Señor porque Jehová me mandó desde ahorita tengo que orar por ti porque los demonios de desánimo nunca más te van a atacar demonios de doble ánimo nunca más te van a atacar la carne tu cuma suta lima nuez sal y amansa catalana la soja has esperado mucho tiempo y espera y espera y espera ha llegado el momento ha llegado la hora dice Jehová vas a caminar espíritu santo Dios de poder Dios de fuego Dios de autoridad ahora y más suel y más santa y más soja la unción se mueve con poder se mueve la gloria de Jehová sobre tu vida ahora se mueve el poder del cielo porque el cielo está a tu favor porque Jehová de los ejércitos es tu esposo es tu amigo ahora que vas el espíritu santo está sobre ti sobre ti y no va a haber desánimo dice el espíritu santo que te detenga que te haga claudicar que te haga cambiar vas a seguir sirviéndole a Cristo todos los días de tu vida porque Jehová te escogió y te lo dice de nuevo desde el día entre de tu madre para cosas grandes Padre gracias Padre alaba 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 que la unción está aquí suelta tu lengua abre tu boca adora Dios la unción del espíritu está aquí Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que la unción de tu espíritu Dios mío aleluya cambie los desánimos cambie el doble ánimo aleluya por tu poder por el poder de Dios aleluya concentración en el nombre de Jesús oh madre gracias por ella madre hijo espíritu santo que la gloria de Jehová nazca nazca que se mueva Jehová en el nombre de Jesús que se vayan los demonios que quieren atormentar su casa su familia todas esas puestas de maldad ahora ordenando que retrocedan que vayan ángeles ángeles con arpa ángeles con poder ángeles con autoridad oh gloria vengan pastora ponen la mano en el vientre porque así dice Jehová vas a dar a luz vas a dar a luz multitudes multitudes para mí amasita la vasoja esos sueños que te di los van a ver en tus ojos porque soy yo Jehová ahí está la opción de Dios que quema que quema que quema sueño con multitudes almas vienen a mis pies porque yo me lleno el cántaro de la opción del Espíritu dice Jehová viene la gloria viene la gloria y el diablo está enojado porque no quiere que tú pesques para mí pero te he dado una caña de mercar para que ganes alma para mí almas a predicarle porque tengo un discurido predicadora del evangelio rama suelta la vasalla la debilidad se convierte en poder la debilidad se convierte en poder el desánimo se convierte en poder el desánimo el doble ánimo se convierte en palabras de Dios aleluya ahora mismo viene el fuego fuego de Jehová fuego de Jehová fuego de Jehová fuego de Jehová porque tú le vas a decir a la diestra y a la siniestra hay que buscarle a Dios incansablemente aleluya la adoradora la mujer que está en el cuarto va a estar clamando esa mujer que tú eras antes yo quiero ser esa mujer que yo era ay Jehová levanta mis manos y ayúdame Señor a servirte porque yo he escuchado tu clamor yo he escuchado tus lágrimas yo he escuchado tus ruegos y vengo a visitarte como un tormellino vengo con una ráfaga de viento vengo aleluya en mi querubín montado sobre las nubes a visitar tu casa a visitar tu familia te conto te llevo y te traigo te bendigo y te prospero te hablo fuerte dice Jehová fuerte 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 ay 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 llémame eso era lo que el diablo quería detenerte pararte debilitarte ¿sabes la que? porque lo que viene sobre ti grande y no se detiene no se detiene la gloria de Jehová la sequina de Dios viene sobre ti como un tormellino como un ángel viene sobre ti en forma de paloma y serás pichicado de lo alto porque de lo alto viene el poder según has creído así viene sobre ti dice el Señor Espíritu Santo y fuego ahí está Espíritu Santo y fuego ahí está en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús descansa en mí descansa en mí ahora, ahora, ahora descansa en mí oh gloria a Dios la unción está fuerte gracias a Dios hay un ángel contigo hay un ángel contigo hay un ángel contigo caminando no te dejas sola no tengas miedo cuando vayas al banco no tengas miedo cuando vayas al supermercado no tengas miedo donde entre el ángel de Jehová dice el Señor acampa sobre ti acampa sobre los que le temen y los defiende el ángel de Jehová está sobre tu vida está sobre tu casa yo voy a cambiar los muñequitos te lo dije al principio y te lo vuelvo y te lo repito no te olvides solo cree solo cree tú lo tienes que ver para creer yo cambio tu casa yo cambio tus hijas yo cambio tu familia yo Dios soy el que soy yo transformo yo sé cómo hacer las cosas y cuando yo lo hago lo hago bien cuando menos lo esperes verás las maravillas que hago sobre tus hijas esos días de tinieblas de dolor de que te has sentido pisoteada vienen días que te vas a sentir honrada por ellas abrazos cariños y mami te amo y mami perdóname hay una voz que clama desde el desierto del Sahara que viene sobre ti ese desierto aleluya esto tipifica el desierto de Tabajona y Bautista la voz que viene sobre ti viene sobre ella convierte el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos dice el Espíritu de Dios dice el Espíritu de Jehová yo no cambio yo soy el mismo yo lo que he permitido es para ver tu corazón para ver tu crecimiento no dejes de servirme a mí porque cosas grandes tengo y las voy a cumplir las voy a cumplir pero separado de mí nada puedes hacer recibe la paz de Dios ahora 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 en el nombre de Jesús y este cuerpo en mi templo la enfermedad que venga aquí se va a morir en ti en ti en el nombre de Jesús en Dios no cosas grandes tú eres mi guerrera muchas se han apartado de mí muchas me han dejado muchas han hecho lo que han querido más tú has seguido como aquellas mujeres que caminaban donde te iba el cordero yo te honro delante de los hombres dice el Señor y prepárate que en Colombia te tengo recibimiento nunca más vea la iglesia dice el Señor porque tengo palabras para ti allá tengo bendición para ti en Colombia en Colombia en Colombia te bendigo delante de mucha gente aleluya para que crean que yo soy de Allah y vas a abrir tu boca y vas a hablar y vas a ser revestida de poder llena del Espíritu Santo te doy palabras para que hables a multitudes porque esto es serio yo te escogí de verdad yo no estoy jugando y se acerca el día el día el día grande de Dios va sobre la tierra y es necesario que predique es necesario que hables de mi misericordia es necesario que le hablen a las naciones que se arrepientan para que puedan escapar de la ira del Dios y cantar constantemente ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria de Jehová vino el Espíritu Santo sobre ti le sirve una doble de pasión en el nombre de Jesús que aunque el diablo quiera detenerte escogido sabe por qué porque veo tu corazón porque aunque no entiendes muchas cosas eres una una mujer fuerte una mujer delicada directa una mujer que tiene el potencial para decirle a la gente tiempo de buscarle Dios el tiempo el tiempo porque el tiempo se acaba la unción de Jehová está sobre ti la unción de Jehová la unción de Jehová no deje que se vaya la unción de Jehová la unción de Jehová la unción la unción la unción de Jehová está sobre ti la unción la unción de Jehová la unción de Jehová está sobre ti la unción de Jehová la unción de Jehová está sobre ti la unción de Jehová está sobre ti la unción de Jehová la unción del Espíritu Santo está sobre ti la unción del Espíritu la unción del Espíritu la unción de Jehová la unción de Jehová, la unción de Dios recibe toda la gloria Dios Recibe toda la gloria Recibe, recibe Toda la gloria Aleluya, recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe, recibe Recibe toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Mujer, yo santo tu hijo Yo 괜찮o tus hijos Yo soy Jehová tu Dios mantente en viva las miglorias yo visito a tu hijo ahora con poder dice el Señor fuego del altar de Jehová yo cambio, yo cambio, yo cambio yo transformo dice el Señor, yo soy el que soy gloria a Dios ahí está el Espíritu Santo oh gloria a Dios gloria a Dios ahí está Dios, se levantó la herdera se levantó la herdera se levantó el guerrero se levantó, se levantó Jehová está peleando con ti ahí está Dios ahora decide poder decide autoridad ahí está la mujer de guerra el poder de Dios está sobre ti la unión se mueve la unión se mueve rompe, rompe, rompe cadera rompe cadera desata los brillos del diablo se rompen maldiciones se rompe, se rompe comienza una nueva aleluya una nueva oportunidad de vida para cada uno de nosotros comienza una carretera un camino nuevo en Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo es el Señor libertando Cristo sanando Cristo rompiendo cadera mujer mírame así te dice Jehová tú crees yo salo tu hijo yo lo alimento y no tan solo a él al otro también me meto en casa de tu madre me meto en casa de tu familia mujer escúchame te escogí de lo bien de lo menos preciado de lo más malo te escogí para cosas grandes para que diga lo bueno y lo grande que soy yo dice el Señor para que predique de Cristo que es el que te ha hecho libre es el que te ha dado vida nueva ahora vida nueva gloria gloria ¿cómo te sientes? lo siento pero no hay bendito tranquila que son eso es como es estos pulmones no los están por ahí en los autos ok Dios te lo da me va a dar un abrazo a la pastora el mar se me fue gloria a Dios con mucho respeto gloria a Dios mano Freddy ¿cómo usted se siente? gloria al Señor gracias ese bien nuevecito viene para allá ahora va que son puchos fíjense que el brazo se va a dejar cuando usted se ponga así no se me quite la camisa por ahí usted tiene que guardar al lado Dios te bendiga Dios te guarde que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti aleluya el miércoles a las 7 en casa del hermano Nubi si no estoy mal ven Dios bendiga a la iglesia pasamos a la pastora gloria al Señor adiós Dios es bueno gloria y honra a su bendito nombre un poderoso Dios aleluya poderoso Dios gracias Señor por esta palabra gracias Señor por sacar tristeza de nuestras almas gracias por hablar a nuestro corazón gloria al que vive aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia como todos saben los miércoles estudio bíblico gloria al Señor creo que se van a reunir en casa de la hermana Nubi gloria al Señor aleluya ya el pastor estará hablándole a ustedes gloria al Señor Dios es bueno Dios es bueno comienza hoy un nuevo mes gloria al Señor aleluya así que felicito a todo el que cumple el mes de mayo gloria al Señor que el Señor cumpla las peticiones de su corazón gloria al que vive aleluya muchas felicidades para todo aquel que cumple en mayo también vienen las madrecitas por ahí ajá así que felicidades desde ahora las madres no lo lees porque somos madres desde que traemos a luz verdad pero los padres primero como que tiene el mal el calendario pastor voy a dar lectura al proverbio su gloria al Señor 3 9 10 luego cantamos el corinto y recogido de la ofrenda gloria al Señor aleluya proverbios 3 versículos 9 al 10 gloria al Señor la palabra serenia en nombre del Padre del Cristo Santo amén y dice así honra yo va con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia gloria al Señor aleluya poderoso el que vive bueno voy a cantar un corinto aquí yo siempre soy cortita 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 de estatura y cortita verdad para cantar también gloria al Señor poderoso el que vive aleluya ya está estoy listo para cantar a Dios bueno dice así cuando paraón dejo ir al pueblo vos te sos mío por el desierto cuando paraón dejo ir al pueblo por el desierto pero yo baila delante de ellos pero yo baila delante de ellos por el día con una de nubes por la noche con una de nubes por el día con una de nubes por la noche con una de nubes de día y de noche y de noche yo baila delante de día y de noche yo baila delante que día y de noche yo baila delante Hoy yo bailo adelante de ellos, pero yo bailo adelante de ellos Por el día, por el día de hoy, con la noche, por el día de hoy Por el día de hoy, con la noche, por el día de hoy Yo bailo adelante de ellos, yo bailo adelante de ellos Yo bailo adelante de ellos Yo bailo adelante de ellos Jesús vive Dios ¡Quédate conmigo! ¿Puedo ponerlo a la pacheta? Nadie va a pasar a aprender. ¿Vale a la cacheta? Ah, ¿viste? Hay que ponerlo a la pacheta. Poderoso, tío. Es que si fuera más grande la cacheta yo le hubiera puesto un acrílico que le ponen para quitar el bumbú tan duro. No sé qué no la necesito, ya yo la tengo. No la tengo. Si hoy es mujer para siempre. Gracias. Pásame la canata. Poderoso Dios. Aleluya. Vamos a hablar tanto por los diezmos ofrenda y para protección. ¿Verdad? Que el Señor nos dirija en todo tiempo. Amantísimo Dios, Padre, aquí damos gracias, Gloria. Señor, te pedimos, oh Padre, que bendigas de manera sobreabundante a todo aquel que diezma y ofrenda en tu casa. Oh, amado Señor, si hay alguna necesidad que tenga el pueblo suple, oh Señor. Cubre, oh Señor. Toca corazones, oh Dios Padre, para cubrir la necesidad de nuestros hermanos. Oh, amado Señor, de igual manera, ya vamos a salir de este lugar. Pero no de tu presencia, Padre. Dirígenos con bien a nuestros destinos, oh Padre Santo. Y en esta semana que comienza mañana, que seas tú, oh Padre Santo, el chofer de ese carro que nos lleva y nos trae. Que seas tú, oh Señor, esa cobertura que necesitamos para pasar cada día de la semana en tu presencia. Oh Padre Santo, cubre este pueblo, bendice a tu pueblo, oh Señor amado. Todo lo que pedimos y declaramos, lo hacemos en el Santo Nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo dice, Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les bendiga a los que están a través del lente. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.